Hola a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos al canal de Ania Viles, el canal de los recorridos y también de los video haul. Y el día de hoy chicos les traigo un video haul de la tienda de Shein, ya saben que nos encanta esa aplicación. Por cierto, te invito a que la descargues y a que veas la variedad de categorías que tiene, hogar, electrónica, zapatos, ropa, maquillaje, muchísimas cosas. Así que el día de hoy te quiero invitar a que veas este paquetito porque la verdad es que ya lo estaba esperando. Tenía muchísimas ganas de enseñarte esto que pedí. También le quiero agradecer a Shein por patrocinar este video. Ya saben que ellos nos mandan estas cositas para que se las mostremos a ustedes. Y bueno chicos, estoy muy contenta porque aquí adentro hay algo que la verdad ya tiene muchísimas ganas de mostrarles. Y bueno, ya les iré platicando el porqué de cada artículo que pedí en esta ocasión. Que me encanta abrirlo con este cúter que está súper pequeñito, que también lo encuentras en la página de Shein. Es esta puntita nada más. Y bueno, vamos a empezar. Y bueno chicos, aquí ya me había empezado a fallar el audio de nuevo, así que me tocó grabar de nuevo así. Y bueno chicos, aquí está lo primero que vamos a sacar del paquete. Y son estos ganchitos. La verdad es que superaron mis expectativas. Están súper bonitos, están resistentes, son transparentes. La verdad es que es justo lo que yo estaba esperando. Estos ganchitos los necesito y los pedí porque estoy haciendo un emprendimiento y me van a servir muchísimo para exhibir. Vean qué bonitos. Tienen glitter en la parte de adentro. Y aquí tienen este topecito para que no se te resbale tu prenda. Súper bien, me encantaron. El ganchito es dorado. Y son 10 ganchitos. Me encantan chicos, están padrísimos. Lo siguiente es esto que ya lo estaba esperando. Estas se las debo chicos, estas reseñitas se las debo. Se las voy a poner en VideoShort. Para que esperen este videíto, vamos a hacer unas carnitas para hamburguesa. A ver qué tal sale. Yo la verdad siento que van a salir muy bien. Me encanta y ahí está pues para que salgan así como cuadraditas, como si fueran a la parrilla, no sé. La verdad es que necesito probarlo. Me encanta. Miren, está súper práctico para que todas te salgan del mismo tamaño. Me encanta este producto. La verdad es que ya lo estaba queriendo pedir desde hace varias ocasiones. Y miren, es de plástico. Chicos, no sé si les dije que eran 10 ganchitos. Bueno, son 10 ganchitos por si se me pasó decirles ese detalle. Acuérdense que tenemos un cupón de descuento aquí abajito en la cajita de descripción. Se los voy a estar compartiendo. Y también el enlace de cada uno de los productos para que estén súper atentos si te interesa. Mira, son 10 ganchitos. Y mira qué padres. Aquí está mi racket. Aquí voy a empezar a colgar. La verdad es que es justo lo que yo necesitaba. Me encanta que sean transparentes. Me encantan el ganchito dorado. Otra cosa que ya tenía muchas ganas de pedir son estos famosos moldes que andan por muchas redes sociales. Sobre todo por aquí, por YouTube y por VideoShore. Estos moldes para trabajarlos con pues ya sea yeso o cemento. Bueno, no sé qué otro material. Pero la verdad es que me llamaron mucho la atención. Y vean, son así de silicón. Este les voy a ser honesta. Creí que venía más pequeño. Pero me sorprendió el tamaño. La verdad es que es un tamaño bien grande chicos. Para lo que yo esperaba. Y este me encantó porque este es como... Bueno, no les voy a decir porque más adelante. Quédate al final del video. Ahí tengo la reseña de cómo quedó este molde. Yo lo hice con... Bueno, no te voy a decir con qué lo hice. Así que mejor quédate al final del video para que veas cómo quedó. Pero de antemano te quiero decir que el tamaño me gustó bastante. Superó lo que yo esperaba. Y bueno, aquí un pequeño avicín. Pero al final del video pues te voy a mostrar. Y bueno, vamos por el siguiente. Son estos papelitos. Se llaman hoja de oro o algo así. Que la verdad tenía mucho tiempo buscándolos. Y aquí en mi ciudad, aunque es una ciudad grande. Y tenemos muchísimas tiendas. La verdad es que no he encontrado este producto. Así que me metí a la página de Shein. Y ahí lo encontré. Estas son unas hojitas que se llaman hojitas de oro. Y son para darle detalles a tus cuadros. A tus esculturas. Para que se vean súper bonitos. De este no les voy a tener reseña aquí. Así que ese lo vamos a hacer por allá. Por VideoShore. O aquí mismo en YouTube. No lo sé. Así que esperen si quieren ver. Si no, también lo pueden encontrar en cualquier reseña. Ahí en las redes. Pero miren, es esta hojita. Vamos a tratar de abrir una. Para que los que no la conocen la vean. Miren, es esta hojita. Y viene empalmada en dos pedacitos de papel. Porque es muy pero muy delicada. Así que pues. Un like para Shein. Porque tiene esta hojita ahí. Que la verdad es que yo ya la estaba queriendo. Miren, es como de la palma de mi mano. No es muy grande. Y bueno chicos. Ahora sí encontré el otro producto. Que yo ya estaba esperando. Para ese emprendimiento. Si tú estás pensando en algún emprendimiento o algo. Pues checa estos moldes. Este me encantó la verdad. Pero este sí venía más pequeño. Y era el que yo creía que iba a venir más grande. Y resultó que venía más pequeño. Pero igual queda muy bonito. Al principio debo de decirte que creí que no iban a salir. Que no iban a salir así de fácil. Y que iban a quedar bonitos. Pero mira, aquí ya está el molde hecho. No te muestro cómo hice la mezcla y eso. Porque la verdad es que hay muchas reseñas acerca de ello. Pero si ustedes gustan. Podemos hacer uno aquí. Para que vean una mezcla. Esta fue hecha con cemento. Y la verdad es que quedó bastante bien. Quedó bastante bien. Se ve resistente. Me gusta. Puedes hacerla con tu mezcla preferida. O si tú ya tienes alguna fórmula. Pues perfecto. Y la siguiente es esta. Que es en la que yo les decía que tenía muchísimas dudas. Pero vean. Acuérdense que tenemos cupón de descuento. Entren a la página. Ahí les voy a dejar los links. Y miren qué bonita que quedó. Me encanta chicos. Me encanta esta escultura. Bueno, yo le voy a llamar escultura. Pero es un florero. Puedes poner una vela. Lo que tú quieras. Miren, ahí lo puse adentro. Nada más para que veas el tamaño. Que la otra base sí es más grande. Y esta es. Pues menos. Es más pequeña. Mejor dicho. La verdad es que están súper bonitas. Sí te recomiendo definitivamente. Este producto de Shein. Claro que sí. Quedan perfectas. Quedan muy bonitas. Mira, yo aquí puse una vela. Porque en realidad para eso la quiero. Así que ahora voy a buscar velas. Voy a usarlo como quemador de velas. Y mira, esta cosita que está aquí al lado. Es para poner los cerillos. Y miren. Y le pones una de estas cositas. Que traen las cajas de los cerillos a los lados. Se la pones en esta parte de aquí. Y le rascas. Prendes tu vela. Y tiras ahí tu cerillo. La verdad es que está muy bonito. Me encantó este molde. Creo que es bastante funcional. Superó mis expectativas. Pues la verdad un like. Y bueno chicos y chicas. Gracias por haber estado aquí. Gracias por ver el video. Ya sabes si te gustó. Pues suscríbete. Comparte. Dale like. Y nos vemos en los comentarios. Ya sabes. Sígueme en mis redes sociales. Ya sabes cuáles son. Por ahí te las pongo en la pantallita. Y nos vemos en los comentarios. Saluditos. Gracias por estar aquí. Hasta pronto.